Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarote Televisión y vamos a hablar de ajedrez y vamos a hablar de ajedrez con los que quizás sean las promesas más potentes que tiene esta práctica o este deporte en Lanzarote. Estamos hablando de dos campeones de Canarias con sub-14 y sub-10 años. Vamos a presentarlos ya y me dejo de rollos que se dice. Julius Plesque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien. En este caso, subcampeón, o sea, campeón de sub-14 y ya afrontando sub-16, ¿no? El campeonato afrontando. Sí, sí. Sí, ¿no? El campeonato de Canarias. Sí. Difícil, ¿no? Sí, sí. Sí, un poco difícil. Venga, vamos a hablar con, en este caso, Santiago Parra. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Tú ya quedaste? ¿Campeón de Canarias sub-10? Sí. ¿Difícil? Sí, bastante. Sí, yo creo que sí. Vamos a luego, vamos a hacer la pregunta. Está simplemente una introducción. Vamos a hablar, en este caso, con el entrenador y presidente del club de ajedrez Tinajo, Tony González. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Ellos son un poco parco en palabras, pero difícil era, ¿no? No es fácil imponerse a los ajedrecistas de Gran Canaria, Tenerife o… Sí, bueno. En el caso de Julio es campeón absoluto. O sea, en ese torneo de sub-14 lo ganó todo, invicto. Y en el caso de Santiago ganó cinco de seis. Cinco partidas de seis, incluso con cuatro partidas ganó con chicos que tienen ranking en el ofi. Y, bueno, muy bien, la verdad. Nos ha ilusionado mucho, nos ha motivado todo, el equipo, el club, todos estamos contentos con ellos. Bueno, la verdad que sí. Por eso estaba diciendo yo que ahora quizás sean las promesas más prometedoras y valga la redundancia de Lanzarote, ¿no? Sí, sí. Bueno, realmente son estos dos campeones, son los únicos que Lanzarote en este momento tiene y da el hecho de que ahora mismo Lanzarote ocupe la tercera plaza, la tercera posición a nivel de Canarias como isla por estos dos resultados, ¿no? Por estos dos niños. Sí, gracias a estos chicos. Venga, vamos primero con Julio. Recuérdeme, ¿cómo fue el campeonato, el que ganaste, el de sub-14? La dificultad con que te enfrentaste, ¿cómo fue? Fue muy bien. Tenía dos partidas que estaban, bueno, tres partidas que estaban muy complicadas, donde también podía perder, pero al final siempre tenía la, bueno, no sé si es la suerte, pero, bueno, pues al final gané las partidas. El conocimiento. ¿Qué tipo de partidas eran? Eran, bueno, si se puede decir semirápidas, que eran 40 minutos más 5 segundos de incremento. Semirápidas, has dicho. Sí. ¿Y ese sistema que te va bien? ¿Tú qué prefieres? ¿Las partidas largas, las partidas estas, Rampa o las Blitz o alguna de estas? Bueno, a mí me gusta más el tiempo estándar de clásico de 90 minutos más 30 segundos, pero bueno, semirápidas me gusta jugar. Claro. Cuando dices la estándar, al final esas partidas 90 más, ¿cuánto has dicho? Más 30 segundos. Pero en verdad luego dura, una partida puede durar, ¿cuánto? 5 o 6 horas. 5 o 6 horas. ¿Y uno qué hace ahí? Te sientas, mueves y el otro puede tardar una hora en mover, ¿no? Sí, sí, eso sí. ¿Y no se te va a la cabeza pensando en otras cosas? No, bueno, eso sí, eso sí, pero hay que pensar en la partida. Eso es. Eso es lo más importante en la partida. Claro que sí. En este caso no sé si me decía él que ganaste todo. Sí. No sé si llegaste a una final, no sé si quién eran, quiénes son los que están jugando bien en Gran Canaria, en Canarias, Gran Canaria, Tenerife, ¿quiénes presentaban? Bueno, hay muchos, hay muchos juegos buenos. Hay, por ejemplo, uno que ahí se llama Alberto Bettencourt, que él nos jugó jugando en la última ronda. Y bueno, si él me gana, él va a ser campeón de Canarias, pero al final yo gané la partida. Sí, ganaste, ¿no? Vea, vamos a, continúo contigo. Ahora te vas a presentar, ¿no? Ahora me dirás tú cuándo es y dónde es, el campeonato sub-14, vuelves otra vez. Sí, el de España. Al de España, perdona, vuelves otra vez, no, vuelves en la misma edad otra vez. Sí. Pero luego irás a la de sub-16. Sí. Coméntanos un poco ahora la dificultad que tiene, no sé si tú ya sabes de ajedrecistas de tu edad de España, de la península, que son muy difíciles, ¿qué te esperas? En el sub-14, y después ya hablamos del sub-16. En el sub-14, el torneo es muy difícil, pero todavía no sé quién va a jugar, todavía no hay el link de los jugadores, pero va a ser muy difícil, eso ya se sabe. Vamos a preguntar al entrenador qué opinas. En España, no sé si ahora hay tendencias, escuelas, no sé si Madrid, Cataluña, algunos están presentando, y si uno se puede saber quién o no sabe realmente en estas edades qué rivales puede tener. No, no lo sabemos, pero eso sí, tengan en cuenta que el segundo año es de la categoría, un año más de experiencia, un año más de crecimiento, y por tanto, si el año pasado él se clasificó para el campeonato mundial con un mínimo de puntos, yo creo que este año él puede quedar entre los 10 primeros sin problema ninguno. Y clasificarse de nuevo para el mundial, que va a ser en Italia. En el mundial. Luego, la sub-16, ¿ese salto de dos años? Bien, vamos a tener en cuenta una cosa. En el caso de Julius, Julius cuando tenía 11 años, recuerden que él con 11 años ya competía en sub-18, quedó tercero en Canarias, en sub-18. O sea, él ha ido cogiendo experiencia a partir de jugar con jugadores de otros niveles superiores. Por tanto, en sub-16 es complicado, es una categoría muy difícil. En Canarias hay muy buenos jugadores que van a ir al campeonato mundial y a nivel nacional también. Pero bueno, será una experiencia para él. Yo creo que el que quede entre los 30 primeros es posible. De hecho, me decías que él es el número dos, por decirlo nomás, o ha sido subcampeón de lanzarote absoluto. Sí, sí, sí. No es fácil, entiendo yo. No es fácil, no es fácil. Un niño de 13 años solamente y ser el campeón, el subcampeón. Yo siempre digo campeón porque fue empadado con otro jugador, pero bueno, por un sistema de desembate, por un puntico nada más, quedó como subcampeón en la segunda plaza. Pero al final de todo lo que cuenta es que realmente ha sido un resultado fantástico para un niño de 13 años. Ya que estamos con Julio y ahora vamos con Santiago, no sé, las características, tú eres un ajedrecista, entrenador, lo has visto desde pequeño, ¿qué tiene para poder llegar con tan poca de hacer casi el número uno en lanzarote? Santiago es un chico que tiene disciplina, sobre todo disciplina. ¿Santiago o Julio? Sí, sí, Julio, Julio, luego vamos a Santiago. Sí, bueno, en el caso de Julio, bueno, Julio empezó con nosotros de cero, llegó a la escuela prácticamente solamente conociendo algunos movimientos de pieza y es lo que le digo, a los dos años se disparó, tercer lugar en sub-18, empezó ya a tener el ranking y luego se fue mejorando, bueno, el año pasado ganó dos campeonatos, este año es campeón de sub-14, etcétera, etcétera. Y además en lanzarote es campeón juvenil. Esto, bueno, el resultado de este está dado por el trabajo que Julio, el interés que Julio le ha ido mostrando a las actividades desde que empezó, no solamente dentro del plan de entrenamiento nuestro en la escuela, sino también de forma individual, él mismo se ha ido auto, digamos, auto-entrenando, ¿no? Y ha ido preparándose él mismo con todas las herramientas que hay hoy mismo ahí en la actualidad para entrenar ajedrez en casa. Vale, luego también volveremos a Julio. Vamos a hablar con Santiago. Santiago, ¿qué recuerdas del campeonato? Sub-10, ¿cómo lo recuerdas? ¿Difícil, tensión? Pues muy difícil. Sí. Pues jugadores muy fuertes. Porque la partida, ¿sólo perdiste una? No, o la perdiste o la empataste. No, la perdí, la perdí. ¿Sí? Ahí, del resto la ganaste, dices tú. Sí, el resto la gané. No sé si, ¿cómo te calificas como jugador? Me refiero si eres un jugador agresivo, eres más conservador. Pues agresivo y fuerte. Y fuerte. Tú eres sub-10, entiendo que tienes 9 o 10 años, ¿no? 10. 10. ¿Desde cuándo llevas jugando? Desde los 5 años. Desde los 5 años. ¿A tus padres les gustaban las ajedrez? No, mi hermana empezó a jugar y entonces yo también quería jugar y llegué hasta aquí. Y uno con esa edad, ¿hay que tener mucha paciencia o no? Eh, sí. ¿Y tienes tú la paciencia suficiente para poder aguantar partidas largas? Eh, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar con el entrenador. Características del jugador, de Santiago. Decía, Santiago es un chico que tiene una gran disciplina para el deporte. Yo creo que un deportista debe tener voluntad, energía, pero sobre todo disciplina, ¿no? Yo recuerdo que él empezó en la escuela con 5 años, como decía, pero conmigo empezó con 6 porque yo empecé entrenando en la escuela al año siguiente de comenzar. Y él era muy nervioso, jugaba muy rápido y entonces, bueno, decidimos irle trabajando este tema de la ansiedad, ¿no? En el juego. Y bueno, al punto de que realmente ahora mismo juega partidas lentas, concentrado, motivado. Hay una cosa importante en este torneo que él hizo. De esas 6 partidas, yo siempre le digo a ellos, anoten las partidas. Las partidas, cuando hay un tiempo prudencial, hay que anotarlas. ¿Por qué? Porque después hay que valorarlas, etc. Pero sobre todo porque hay un tiempo, un break, que le da entre la visión que tú tienes de la partida y cuando estás anotando, estás maquinando todavía qué jugada es la que tú puedes prever o por qué te hizo tal jugada. O sea, es bueno apuntarlo incluso para esa misma partida. Exacto. La partida que él perdió, él no la anotó. Las otras 6 la anotó. Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar un hecho, ¿no? El anotar una partida, eso da un poco más de serenidad en el jugador, ¿no? Y aparte que nos da después, es un documento que nosotros que tenemos para entrenar después lo que ha sucedido, ¿no? Y él, en la partida que perdió, no la anotó. Me dijo, no, estoy estresado. Y la perdió. Y le dije, para la próxima, esa fue la penúltima. La última le dije, hay que anotarla. Y la ganó. Bueno, pues ahí aprendió. Sí. ¿Y por qué no la anotaste? Tanta presión. ¿No tenías ahí...? ¿Creías que se pierde tiempo o concentración? Sí, un poco de concentración. Pero como gané todas apuntando, entonces estaba en la primera mesa y me sentí un poco agobiado y por eso no la quise apuntar. Bueno, pero a partir de ahora las vas a apuntar, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, así se aprende. Vale, vamos a un poco... Bueno, aquí sí quería hablar contigo un poco de la labor que se está haciendo en Tinajo, ¿no? La verdad que es un municipio pequeño y, sin embargo, la escuela sigue creciendo. ¿Cómo vamos de alumnos? Sí, bueno, nosotros este año hemos presentado jugadores en todas las categorías. En Club Tinajo tenemos ahora mismo 33 jugadores. De esos 33 hay 6 adultos. Y el resto de los 27 son niños. Se siguen sumando más porque estamos recibiendo llamadas de familiares, madres, padres, que quieren llevar a sus hijos ahí. Es, como decía, un pueblo pequeño, pero no obstante nosotros en el club tenemos chicos de Yaisa, de Acercife, de Teíse, de los pueblos aledaños, Taot y Agua, ¿no? Y entonces, bueno, es un club que está... Nosotros entrenamos en la Casa de la Cultura, nos dan esa oportunidad. Gracias al Ayuntamiento, a Tinajo Deporte, que nos está ayudando con esta escuela. Y nada, este año, como decía, hemos competido en todas las categorías, incluyendo por equipo también. Y entonces, bueno, pues creo que queremos que para el año que viene vamos a tener mejores resultados todavía. Somos campeones en juvenil, en femenino sur 16, en sur 14, en sur 8, que es una campeona, en sur 10, que es él, ya solamente nos queda sur 12, que yo sé que para el año que viene lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Porque tenemos una base de niños que ahora para el año que viene suben a sus 12, muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es, bueno, hay que irlo trabajando, pero estoy seguro que vamos a tener mejores resultados que tenemos. A ver, para los dos, ¿cómo les gusta jugar al ajedrez? ¿Les gusta jugar por ordenador, con amigos, quedan en los entrenamientos? ¿Cómo hacen? Sí, bueno, normalmente no siempre jugamos en el entrenamiento también, al final. O también jugar online, también está bien. Jugar online, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas le dedicas tú al ajedrez al día? Bueno, ya no tanto. Habían días donde jugaban más, pero dos horas, algo por ahí. ¿Dos horas entrenabas antes o las entrenas ahora? No, ahora mismo. O sea, llegaste a entrenar más, se puede entrenar más. Sí, sí, mucho más todavía. ¿Cuánto es conveniente entrenar al día para un ajedrezista? Al día, para lograr un buen resultado deportivo, mínimo dos horas. Dos horas individuales. Pero no jugar partidas. Estudiar. Estudiar, porque tenemos herramientas por todos lados. En YouTube, por ejemplo. En YouTube hay montones de canales de profesores, ajedrezistas, maestros titulados que dan sus enseñanzas y eso hay que obtenerlo. Porque al final hay que enriquecerse. Los libros. Actualmente hay libros buenísimos. Hay bases de datos en informática de partida, de análisis, etcétera, buenísimas. Pero ¿y cómo es el estudio? Porque a lo mejor se estudia una partida, a lo mejor puede ser, o un tipo de movimiento, un tipo de apertura. Sí, eso es por un programa de entrenamiento, ¿vale? Que nosotros lo orientamos. Hay, por ejemplo, hay algunos que prefieren, también se adaptan más en estudiar aperturas, porque es complicado, pero también hay otros que van por el estudio de táctica, otros que van por el estudio de finales. Eso depende del plan de entrenamiento que se les va dando, ¿no? Pero al final es eso, es estudiar todos los días y cuando digo todos los días no quiere decir que ahora suplen el estudio de sus colegios por el ajedrez, sino que simplemente busquen ese tiempo libre, que siempre van a tener tiempo libre para ver algunas de estas cosas y los fines de semana, bueno. Y jugar, sí, jugar, sí. Pero yo siempre digo que jugar rápidas no. Nosotros orientamos siempre que las partidas rápidas no pueden caber en nuestro entrenamiento, porque no es el objetivo. El objetivo es que ellos puedan jugar lento para demostrar, para que tengan tiempo a demostrar lo que ellos han adquirido. Sí, después ya a lo mejor la rapidez se trabaja ya con... Ya tienes la técnica... Exacto, exacto. Y aquí, por ejemplo, aquí hacen torneos rápidos, bueno, vale, vayan y jueguen y disfruten un fin de semana, un sábado, vale, bien. Pero el entrenamiento nuestro va a ser siempre referido a partidas lento. Tú, Santiago, ¿cuánto entrenas al día? Una hora, una hora y media. Una hora, una hora y media. ¿Y juegas online también o...? Sí, juego online también. Cuando juegas online, ¿sabes contra quién juegas o a veces ni se saben ni los nombres? ¿Es contra alguien que tiene un código ahí? No, contra partidas aleatorias. Aleatorias, ¿no? O personas de... De repente verás la dificultad que tienes. Hay veces que te creerás que sabes que estás jugando contra... Porque a lo mejor no sabes ni la edad que tiene la persona con la que juegas. Tú le pones por unos niveles, a lo mejor se ponen... Sí, es igual que el ranking, el sport ranking. En el tipo de ritmo que tú quieres jugar, bueno, hay una serie de ranking que va cogiendo ranking a medida que vaya ganando y o perdiendo, lo que sea, ¿no? Y entonces, él jugará siempre... Cuando él pone aleatorio, va a jugar siempre con alguien que tenga más o menos ese ranking. Ya. En este caso, a ver, para los dos, ¿quién... estamos terminando ya? ¿Quiénes son sus ajedrecistas favoritos? ¿Quiénes son sus ajedrecistas? ¿Quiénes son sus ajedrecistas? ¿Marcus Carlsen? ¿El campeón, no? Sí. ¿En este caso, el tuyo? Eh, Kasparov. Kasparov. Es que yo le iba a preguntar si ustedes conocen bien los ajedrecistas del pasado. ¿Han estudiado a todos? No a todos, pero a mucho. ¿A Fischer? ¿Bob y Fischer? Sí, sí, por ejemplo, sí. ¿Tú también? ¿Alguna partida de Bobby Fischer? Algunos. ¿Sí? Algunos. ¿Y tú Kasparov, por qué? Kasparov todavía no había ni nacido, era cuando yo era jovencillo. ¿Por qué te gusta el estilo de Kasparov? ¿Cómo le llamaban? ¿El obro de Bakú, no era? Sí. El obro de Bakú. Es eso, depende del tipo de juego que él usa, ¿no? Él es agresivo, lo dije ahorita, y Kasparov era muy combinativo y muy bueno, ¿no? En el caso mío, personalmente, yo prefiero Kasparov, porque es más conservador, más posicional. Soy más de jugar, más posicional, más buscar más... Pero es así, depende del tipo de juego. Pero de la escuela soviética aquella. Sí, sí. Sí, sí, hay de tus orígenes también, ¿no? Sí, sí, sí. Es mi orígena, eso. Sí, sí. Bueno, de hecho fue una clara lucha, ¿no? Eso, Leoncho García lo explica, ¿no? Y también, ¿no? La lucha que hubo entre las dos... Casi la penestroika, por decir, la antigua mío soviética y la nueva, que acá se acabaría desintegrando, claro. Eran dos escuelas distintas. Dos escuelas distintas. Era rusa, pero con dos visiones distintas. Y de verdad que realmente fue bueno, fue bueno aquello. Para el ajedrez fue muy bueno. Sí, la verdad que sí, bueno, él hablaba de las... Leoncho, digo, lo entrevisté aquí una vez y hablaba de las audiencias televisivas que tuvo, y se sólo comparables a aquel mundial de Karpos Kasparov en Sevilla, creo que eran sólo comparables a finales de mundiales. Y estamos hablando de muchos millones de personas. Bueno, nos hemos terminado ya. En este caso, simplemente, darles la enhorabuena y que haya mucha suerte a los dos, a Julius y a Santiago, gracias por venir aquí. Gracias. Y nada, y a ti también, felicitarte también por la parte en la que, bueno, en la que el trabajo que se está haciendo, que siempre que se intenten hacer las cosas, pues ya llegaron los frutis, si no llegan, si están bien hechos, bien hechos están. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de, bueno, transmitir también nuestra... toda esta información de ajedrez y que la población, la ciudadanía, sepa, bueno, que algo se está haciendo. Y nada, gracias a ustedes. Gracias, Toni. Bueno, ya han oído las palabras de estos dos jóvenes ajedrecistas. Lo decía al principio de la introducción, tenemos futuro garantizado, presente y futuro. Ya estamos hablando de Julius ya casi no es el campeón absoluto por un punto que ha matizado en este caso su entrenador y presidente, Toni González, que lo que decía que también ya no solo en Tinajo se están haciendo muy bien, otros clubes también lo están haciendo bien. Y la verdad que hay una especie de revival del ajedrez en Lanzarote y esperemos que estos chicos ya tiren para adelante porque seguro que se lo merecen. Nosotros, hermanos, despedimos. Pasen una feliz tarde. Gracias.